SafetyJar te da la bienvenida al curso virtual de bioseguridad COVID-19. Continuamos con el módulo 1 que habla de los principios de bioseguridad. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en esta segunda clase del curso hablaremos de qué es la COVID-19. Ya en la primera clase hablamos de qué es bioseguridad. Si te perdiste el video, te dejo aquí el enlace. Y si quieres inscribirte en el curso, la información la encuentras en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es hablar de qué nos dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a buscar en la Organización Mundial de la Salud qué es la COVID-19. Y la definición es súper sencilla. La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Súper sencilla, súper fácil, ¿no? No hay pierde alguno. De aquí debemos resaltar dos cosas. La primera, la COVID-19 es una enfermedad. Por eso normalmente hablamos de la COVID-19, porque es la enfermedad. Muy rara vez decimos el COVID-19. Porque no es la enfermedad, es la COVID-19. Pero bueno, igual la COVID, el COVID, todos entendemos de qué estamos hablando. Pero es clarísimo, COVID-19 es una enfermedad. El segundo punto es que esta enfermedad es causada por el coronavirus, es decir, por un virus. Y este virus es conocido como el SARS-CoV-2. Siempre que hablemos de SARS-CoV-2, estamos hablando de un virus. Siempre que hablemos de COVID-19, estamos hablando de una enfermedad. Lo otro que nos cuenta la Organización Mundial de la Salud es que esta enfermedad se conoció por primera vez el 31 de diciembre de 2019. Es decir, esta enfermedad todavía es bebé. Todos los días se está aprendiendo cosas nuevas de bioseguridad con respecto a COVID-19. Todos los días más se está conociendo el SARS-CoV-2 más en profundidad. Todos los días se conoce más la enfermedad. Así que esto no paremos de aprender, porque todos los días hay cosas nuevas para revisar. Recordemos, para que no se nos olvide, pregunta de evaluación. SARS-CoV-2 es un virus. No hay pierde. SARS-CoV-2 es un virus. Y es un virus chiquitico, chiquitico, chiquitico. Muy, muy chiquitico. No es percibible con los ojos humanos. Pensemos, por ejemplo, en una pulga. No sé si alguna vez han visto una pulga. Una pulga mide aproximadamente unos 3 milímetros, 3.5 milímetros. Bueno, pues resulta que el SARS-CoV-2 es 25 mil veces más pequeño que una pulga. Aproximadamente, por los datos que se tienen ahora del tamaño del SARS-CoV-2 y el tamaño de una pulga, más o menos podríamos decir que el SARS-CoV-2 es 25 mil veces más pequeño que una pulga. Es decir, no lo podemos ver con estos ojitos que nos ha dado la vida. No se puede. No es como otros animales, como otros peligros biológicos, donde es fácil decir, uy, cuidado, ¿no? Como cuando uno ve una serpiente. Uf, cuidadito. Uno ya sabe que hay peligro, ¿no? Aquí no, porque uno no lo ve. SARS-CoV-2 es un virus. COVID-19 es una enfermedad, pero esta COVID-19 puede tener dos desarrollos diferentes cuando infecta a una persona. Y es cuando encontramos dos grupos de personas en esta enfermedad, los sintomáticos y los asintomáticos. Los sintomáticos son aquellos que, pues, desarrollan síntomas. O sea, es visible que algo tiene esa persona que está enferma. No sabemos si de COVID o no, porque hay que hacerle la prueba. Pero la persona empieza a manifestar fiebre, a manifestar tos, a manifestar síntomas. Entonces uno lo ve y dice, uy, aquí hay algo raro, alejémonos. Así se agripa, alejémonos. Pero también están los asintomáticos, que son esas personas que no desarrollan síntomas. Uno la ve y como si nada, como si no tuvieran nada, pero tienen la enfermedad. Y lo que pasa es que lo que han encontrado las investigaciones es que tanto sintomáticos como asintomáticos pueden transmitir la enfermedad. Y esta gráfica no está hecha de esta forma porque sí. Está hecha porque los resultados de las investigaciones hasta ahora lo que muestran es que aproximadamente del 100% de infectados, menos del 20% desarrollan síntomas. Aproximadamente el 80% de las personas que se infectan de COVID-19 no desarrollan síntomas. Es decir, están en el mundo como si nada hubiera pasado y no hay señales que nos permitan saber que está enfermo. ¿Por qué? Porque el virus no lo vemos. Si el virus saliera a la boca y fuera el tamaño de una pulga, pues uno lo ve, pero no lo vemos. Y la persona no desarrolla síntomas. Nada. No desarrolla ni tos, ni fiebre, ni fatiga. Nada. Entonces, no es posible percibirlo. Cuando desarrollamos nuestros protocolos de bioseguridad, todas las medidas que vamos a ver alrededor del curso, siempre debemos pensar en ambos. En los sintomáticos, que de alguna forma es fácil de identificarlos porque desarrollan algún síntoma. Pueden desarrollar tos, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza. Y bueno, cuando hay un síntoma, pues la persona se aísla, se hace la prueba y se sigue el proceso que vamos a ver más adelante en el módulo del sistema de vigilancia epidemiológica. Pero en los asintomáticos no hay forma de darnos cuenta. Es por eso que no podemos bajar la guardia y debemos seguir siendo muy cuidadosos de implementar y hacer que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Pero veamos un poquito las cifras. Es importante ver que el coronavirus en el mundo ha generado 195.917.759 personas infectadas, según los datos oficiales que reporta cada país. Y de ellos, 4.192.156 personas han muerto. ¿Eso qué significa? Bueno, de alguna forma significa que uno de cada 46.7 infectados de COVID-19 mueren en el mundo. Es decir, si se infectan 50 personas, es altamente probable que una de esas personas muera por la enfermedad. Uno de cada 46.7 infectados de COVID-19 mueren en el mundo. En términos de letalidad, eso significa que la letalidad de COVID-19 en el mundo es en promedio 2.14%. De cada 100 personas contagiadas, 2.14 mueren. Veamos entonces cuáles son los datos en Colombia. En Colombia las cifras las entrega el Instituto Nacional de Salud. Nos dice que a la fecha de la revisión, 4.747.775 personas se han infectado de COVID-19 en el mundo, en Colombia, en cifras oficiales, ¿no? Que son las que se reportan a las bases de datos de la Organización Mundial de la Salud. Y de estas personas, 119.482 han fallecido. Eso nos indica que en las cifras oficiales, uno de cada 39.7 infectados de COVID-19 mueren en Colombia. Es decir, la letalidad de COVID-19 en Colombia es de 2.52%. Es decir, que en Colombia estamos teniendo una letalidad que es superior al promedio mundial. ¿Muy triste? Sí, muy triste. ¿Por qué? Porque muchas de esas muertes se pudieron haber evitado. ¿Cómo? Habiendo evitado el contagio. ¿Cómo? Pues siguiendo los buenos protocolos de bioseguridad que permiten proteger nuestro hogar y nuestro lugar de trabajo de este virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19. Nos vemos en la siguiente clase. No olvides, te dejo la información para suscribirte al curso si te quieres suscribir. Aquí te dejo también más información de qué trata el curso. Y no olvides darle me gusta. Y si no te has suscrito, suscríbete para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Nos vemos mañana en la clase 3.